Pero no le haces, más o menos. No, no le haces. No, 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 cuando odias. Cuando odias. Eh, hay dos chichas. Hay un chichas. Hay un chichas ahí. Chichichas, ¿por qué? Que vos lo haces, la luna. Como si no me va a dar la chichita, Lleva. Lleva. Y veis. Debe de meter, caballo. Debé de a gira. Debe de... Dala para donde? A la puta nada ahí Maleo, maleo, acá está maleo Bueno Pero al final hay guitarra, a finales, a finales, a finales. Hola, Mario. Hola. Era como la celda, cariño. Pensando que... Vamos, vamos. Vamos, chavales. Me cago.